¿Cuál era el secreto de JJ Laroche? ¿Originalmente el mentalista iba a tener otro nombre? Prepárate una buena taza de té y disfruta de los siguientes hechos breves imperdibles sobre el mentalista. Mi nombre es Larry Arnold, bienvenido a Click. Lo que estás viendo es una de las primeras versiones del guión del primer capítulo de la serie. Lo llamativo de esto es que podemos ver que inicialmente el nombre del mentalista no iba a ser Patrick Jane, sino Daniel Jane. También podemos ver que los nombres de otros personajes eran diferentes y que el único personaje que se mantuvo con su nombre original fue Teresa Lisbon. Simon Baker, el actor que le da vida al mentalista, tuvo que simular el acento americano, ya que en la vida real su acento es australiano. Este es su acento americano y este es su acento real. El creador de la serie, Bruno Heller, no cree en la existencia de los psíquicos, algo de lo que Simon no está completamente seguro. La escena del beso, tan esperada por los fans, fue algo incómoda de grabar para los actores. Simon confesó que para él, besar a Robin fue como besar a su hermana. En la vida real eran tan buenos amigos, que besarse resultó algo muy extraño. El mentalista ha sido tan popular que hasta ha tenido una especie de copia de origen hindú. El agente Rajab es un experto en leer a las personas y gracias a ello se unirá a un grupo especializado en resolver crímenes. No obstante, también tiene una misión personal, hallar al asesino de su padre y vengarse. Por lo visto, Patrick Jane y compañía fue una gran inspiración. En Rusia, el mentalista fue una sensación y se volvió muy popular. Tanto así que se hizo una adaptación ruso-ucraniana de la serie, que básicamente vuelve a contar la historia de este singular mentalista. Desde la primera temporada hasta el capítulo 8 de la sexta, Patrick usó un Motorola Razr 2 como su teléfono personal. En los siguientes capítulos, empezó a usar un iPhone. Detrás de cámaras nunca faltaron las bromas. Por ejemplo, a Robin la llamaban la dama del pollo, y es que ella solía llevar pollo para la hora del almuerzo. Para construir el personaje de Patrick Jane se requirió de un mentalista de la vida real. Este fue Luke Germain, quien además realizó una demostración de sus habilidades con el equipo de la serie, dejándolos completamente sorprendidos. Sander Berkeley llegó a la serie por una recomendación del director David Nutter. Ambos habían trabajado juntos en el episodio Hielo de los expedientes Secretos X. A David le encantó su trabajo y cuando le tocó dirigir el segundo capítulo del mentalista, se lo recomendó a Bruno Heller. Lo demás es historia. Simon es un gran fan de la serie Columbo, cuyo protagonista conduce un auto Peugeot del año 1959. Por ello, quiso que su personaje en el mentalista también tuviese un auto especial. Según él, quería un coche que reflejara su peculiar carácter. El auto elegido era uno al que apodaban el tiburón. Era un Citroën DS Palace del año 1971, el cual se utilizó en la primera temporada. En la segunda se reemplazó por un modelo similar pero del año 72, al que tuvieron que pintar ya que originalmente era rojo. La icónica taza de té pertenece a una colección de vajilla llamada Fiesta. Esta colección data desde 1936. La por entonces esposa de Simon Baker, la también actriz Rebecca Rigg, hizo un cameo durante la primera temporada, para ser exactos, en el capítulo 19. En el capítulo 8 de la quinta temporada, su hijo Claude también participó en la serie. Su hija mayor Stella también hizo lo mismo en el capítulo 2 de la última temporada. Cuando le preguntaron a Simon que cuál era su deseo para la temporada final, este respondió, bromeando, quiero una escena íntima entre Patrick y Teresa. Muchos fans sueñan con el regreso del mentalista, pero ¿volverá algún día? Según su creador, la séptima temporada fue una oportunidad de oro para terminar verdaderamente la historia, ya que al final de la temporada 6, no estaban seguros si la serie iba o no a continuar. Bastantes series son canceladas y no logran tener un desenlace. Afortunadamente en el mentalista, esto no pasó. No obstante, aunque sí hayamos tenido un final, cuando se le preguntó a Bruno Heller si le gustaría hacer algo más con los personajes, él respondió que estaría encantado, pero que todo depende de Simon Baker, ya que él haría lo que Simon quiera hacer. Simon recibió su estrella en el paseo de la fama de Hollywood en 2013, y se tomó un momento para agradecer a su gran amiga Robin, diciendo que ella hizo que ir a trabajar todos los días fuese una auténtica alegría. ¿Recuerdas el tigre? Este poema fue publicado por el poeta inglés William Blake en 1794, y se le considera el más famoso de sus poemas. En la serie, en su idioma original, fue Simon Baker quien hizo la voz de Red John al recitar este poema. La música de la serie, así como el tema principal, fueron creados por el compositor Blake Neely. Bruno Heller y Simon Baker eligieron personalmente el vestuario de Patrick. Los trajes, hechos a medida, se los quedó Simon al final de la serie. La actriz Amanda Rigetti estuvo embarazada durante la filmación de la quinta temporada. Por este motivo, se evitó que se le vieran tomas de cuerpo entero y era habitual verla sentada. Mano Roja es uno de los episodios favoritos de Robin Tani. El sueño de Simon siempre fue ser director de cine. En El Mentalista pudo dirigir cinco capítulos. Luna Roja, Luz Roja Intermitente, Velas Rojas al Atardecer, Mi Paraíso Azul y El Maletín Plateado. ¿Qué le pidió Patrick al FBI para trabajar con ellos? Veamos. Trabajar directamente con Teresa. Retirar todos los cargos penales que pesaban sobre él. Darle transporte. Específicamente un vehículo modelo LVB 70H, vehículo original de los años 80. Té disponible en todo momento, puntualmente de esta marca, no aceptando ninguna otra. Un lugar de trabajo según sus especificaciones, sofá incluido. Además de su salario, todos los gastos de empleo, como comidas de viaje, libros, etcétera, serán pagados por el FBI. Además de Grace Van Pelt, una mujer pelirroja aparece en casi todos los capítulos. ¿Qué escondía JJ Laroche en su caja fuerte? Según las pistas del capítulo 21 de la quinta temporada, era la lengua cercenada del violador de su madre. Si el vídeo te gustó, dale me gusta y por supuesto comenta sobre qué otra serie quisieras que haga un vídeo como este. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nos vemos la siguiente semana. ¡Gracias!